Rechazan que haya veto para Charlin Corral en el tri. La ausencia de Charlin Corral en la selección mexicana no se debe a un veto, aseguró la entrenadora Mónica Vergara. En conferencia previa al campeonato W de CONCACAF, torneo clasificatorio para el Mundial Femenino de la FIFA, Australia y Nueva Zelanda 2023, Juegos Olímpicos y Copa de Oro, la entrenadora del tri femenil aclaró nuevamente la ausencia de la atacante de las Tuzas en las últimas convocatorias. A las que no vieron en la lista de 60 jugadoras no están contempladas para este proceso. Las razones son bien simples, no hay ningún veto, no hay ningún conflicto. Asimismo, destacó la temporada de la ariete blanquiazul con 17 tantos. Sin embargo, manifestó que todavía no le alcanzaría para pelear con las futbolistas que han dominado ese rubro en los últimos torneos de la Liga MXM 1000. Con información de Alejandro Velázquez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.